Entonces, una, dos, tres... La siguiente de la mañana no se empieza todavía. Todo es atraso y desorden por culpa de Fiscalía. Pero aquí los familiares seguiremos todo el día. Están los excavadores, también los de observación. Los que van a las escuelas a hablar con mucha pasión de los desaparecidos que buscamos con amor. ¿Por qué los buscamos? Porque los amamos. Y luego los voluntarios con las manos desgarradas. ¿Por qué no le dieron guantes, picos, ni palas, ni aguas? Así las autoridades, esas sí que son jaladas. Así es la pared presente, vamos junto a Doña Tita. Las hermanas y los grupos, los peritos y peritas. Nada nos va a detener, ni siquiera el pica-pica. Espacio de gritos, espacio de gritos, espacio de gritos. Ya pasan los días, también hacemos corridos para contarles la historia de nuestros seres queridos que se llevó el mal gobierno que todavía está podrido. Con esta me despido, hay que continuar buscando a los desaparecidos de hace más de 40 años. No perdamos la esperanza, seguimos hasta encontrarnos. No llores por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás, a solas yo te cantaré soñando en regresar, recuérdame aunque tenga que negrar recuérdame si mi guitarra oyes llorar que ella con su triste canto te acompañará y por favor, te llevo en mi corazón hasta que niñas, esta sucesa y te acompañará y te acompañará ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!